Por eso no coincidimos con los conservadores, porque ellos son partidarios de la privatización, de la salud, de la educación, privatizar todo, que todo se tenga que pagar. Imagínense una gente pobre que se enferma, alguien en la familia, y va a una clínica privada, pues tienen que vender lo poco que tienen, pues sencillamente no les queda más que el sistema de salud pública y si está mal, pues no los atienden. Entonces, eso es lo que queremos, la salud. Esas son nuestras diferencias de fondo, no es esto de que vamos a terminar con la propiedad privada o que vamos a quitarle las casas o vamos a expropiar o cosas. No, 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 es que se padecía en México de una banda de malhechores que se apropiaban de todo, se robaban todo, ese era el problema. Entonces, en lo que tiene que ver con la salud, lo que queremos es que la gente tenga donde atenderse y vamos hacia un ideal que es el estado de bienestar, que los mexicanos tengamos seguridad desde que se nace hasta la muerte, desde la cuna hasta la tumba. Eso no lo comparten los conservadores, les molesta, les molesta la gratuidad. Yo recuerdo que cuando planteamos que íbamos a aumentar el número de becas para especialistas, porque es lamentable el que nuestro país, por esa política privatizadora, no tiene los médicos especialistas que requiere, porque se dedicaron 36 años a rechazar a los que querían estudiar medicina con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era eso, era que no había cupo, no había espacios. Ya lo he dicho aquí varias veces, hacían exámenes con 125 preguntas en la UNAM para 10.000 que solicitaban ingresos, que en el caso de medicina dejaban con posibilidades de ingresar cuando mucho a 500, 9.500 afuera y de las 125 preguntas la mayoría pasaba el examen, nada más que no contestaban bien las 125 y fijaban un tope, van a pasar los que contesten bien 123, el que contestó bien 122 ya no entró. Pero todo esto tenía como mar de fondo privatizar, crecieron las universidades privadas. Yo siempre he dicho, no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Bueno, ¿qué sucedió? Creció la matrícula en los primeros años, esto con Salinas y ¿quién era el secretario de Educación? Cedillo con dos Salinas, ¿quién reformó el artículo tercero para que la gratuidad solo se limitara a la educación básica? Salinas con Cedillo, de secretario de Educación. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Entonces el bloque conservador. Bueno, ¿qué sucedió? Privatizan la educación media superior y la educación superior, pero llega a un límite. ¿Por qué? ¿Por qué no crece más la matrícula de estudiantes de educación media superior y de educación superior? Porque ¿de dónde va a sacar dinero la gente, la mayoría de los mexicanos, para pagar colegiaturas? Por muy poco que cobren, de tres mil, de cinco mil pesos al mes. Se tienen dos hijos o dos hijas. ¿De dónde? Entonces se topó y ya no siguieron avanzando. Y el daño que se causó fue que nos quedamos sin médicos generales y sobre todo sin especialistas. Bueno, cuando decidimos de que íbamos a aumentar las becas de 10 mil a 20 mil para especialistas, colegios de médicos especialistas se manifestaron en contra, aunque parezca increíble, como están en contra, no todos, desde luego, de la gratuidad, porque ese es el pensamiento conservador. Entonces queremos dejar un sistema de salud universal, de calidad, para todos. En los tiempos más difíciles, por ejemplo, para los productores de caña, esto lo quería decir, pero más cercano al fin de mi gobierno, pero lo voy a decir ahora, porque no creo que pase nada. No se han dado cuenta que en todo el sexenio no ha habido conflicto cañero. No lo quiero invocar, porque estos son muy traviesos, no los cañeros, los de la mafia, del poder. No hay conflicto. Y otras cosas que no han habido, que es, no las voy a decir, hasta después, porque todavía me faltan cuatro meses, pero sí se las voy a enlistar todas. Con Salinas pasó esto. Con Cedillo, esto. Con Fox, esto. Con Calderón, con Peña Nieto. Con nosotros no pasó varias cosas, no buenas, que pasaron con ellos, que ahorita no se dice nada. Ni yo quiero decirlas, porque no vaya a ser. En el tiempo que me queda, les voy a ayudar, les voy a ayudar. Estoy a terminar sirviendo como asesor. Bueno, cuando estaban muy malos los cañeros, que les pagaban muy poco por la caña, que les robaban en la balanza. Muchos productores decían, fíjense, lo que significa la salud para la gente. Muchos decían, no abandono la producción de caña, no dejo de sembrar la caña, por el seguro. Porque como tienen seguro, con todas las deficiencias, la gente, la salud. No ganaban nada produciendo la caña, pero tenían el seguro. Escuché muchas veces esa expresión. Entonces, la salud es importantísima. Me da un gusto. Recibí a la directora de cardiología, con otros médicos, y me estuvo comentando cómo la gente pobre, que se tiene que ir a hacer cateterismo, sale feliz porque no tiene que pagar, porque es un servicio de calidad gratuito. Pero esto que se dé en los institutos, creemos que se dé en todos los hospitales y desde luego en las clínicas. Ese es el propósito. Y hacia allá vamos. Y no crean ustedes que la salud es pública y gratuita en todo el mundo. En Estados Unidos todo es privado. Pues los neoliberales, mexicanos, corruptos, pues eso es lo que copiaron. Hay cosas buenas en el mundo, por ejemplo, lo del estado de bienestar, en los países nórdicos, donde se garantiza el derecho a la salud, se garantiza el derecho a una pensión digna, se garantiza el derecho a la seguridad social. Eso no se copia. ¿Qué fue lo que copiaron? Todo lo que les podía permitir lucrar, robar, porque no se puede hablar de hacer negocio cuando un hospital que se construye, como nos consta, en 300 millones, 500 millones de pesos, lo cobraban en 6 mil, 20 veces más. ¿Qué negocio es eso? Eso es robo. Por eso están enojadísimos, porque saqueaban a sus anchas. En Estados Unidos todo es privado, todo es seguro. Los únicos que tienen atención médica pública son los veteranos de la guerra, los que han ido a las guerras, porque esos no aceptan lo de la medicina privada ni los seguros. Son los únicos. Y en el mundo, en el periodo neoliberal, no dejaron nada público. Es un truco de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esto en educación, en salud, en todo. Bueno, aquí la basura, los reclusorios, las carreteras. A ver, vamos a hacer carreteras, pero vamos a cobrar. Segundos pisos, vamos a cobrarlos. Y los impuestos, pues, que paga la gente. ¿Por qué? Una doble tributación. Pero normal, todo es normal.